No me dejes ir Aunque sea necesario Dime que te quedarás Y no todo lo contrario No me dejes ir Aunque sea lo correcto Déjame mirarte más Demostrarte lo que siento No dejes ir Todo lo que vivimos No dejes ir Esto que construimos No lo dejes ir No lo dejes ir No lo dejes ir No dejes ir Todo lo que creímos No dejes ir No lo 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 dejes ir Una llama en mi interior Y una llama en ti Fue ardiendo lado a lado Avivando la pasión Tanto tiempo dio calor Alumbrando nuestro corazón Imposible predecir Imposible predecir Lo que estaba por venir Un fuerte viento nos sopló Y tu llama en mi interior Y tu llama apagó Y tu llama apagó Y al tratar de encenderte otra vez Te congelaste Te congelaste frente a mí Tal vez no era tan fuerte Lo que ardía en tu interior Ahora solo quedo yo Ahora solo quedo yo Quemándome de amor Te congelaste Y carasco Te congelaste Dejace Otro No lo dejes ir Un fuerte viento nos sopló Y tu llama apagó Y al tratar de encenderte otra vez Te congelaste frente a mí Tal vez me era tan fuerte Lo que ardía en tu interior Ahora solo quedo yo Quemándome de amor Mírame Estoy aquí A tu lado Pidiéndote Tan solo un poco De atención Escúchame Estoy aquí A tu lado Cantándote Otra canción Que habla de ti Y aunque no sea tu estilo Tiene que ver contigo Y aunque seamos distintos Sabes que es de los dos Pero esa indiferencia que le das A las cosas que yo doy Me está acabando ¿En qué momento fue A convertirse Indiferente? Diferente Diferente C Wideño No 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 Y aunque no sea tu estilo Tiene que ver contigo Y aunque seamos distintos Sabes que es de los dos Pero esa indiferencia que le das A las cosas que yo voy Me está acabando ¿En qué momento fue A convertirse Indiferente ¿En qué momento fue A convertirse Indiferente Te miro a ti Estás aquí A mi lado Robándome Completamente Mi atención Si no Si no ¿En qué momento fue